amigos la historia de este vídeo se basa en este cerro que estamos viendo aquí este cerro es donde encontramos una cueva el cual pues decidimos abrirla pero resultó que era un reclamo pues vamos a dar una vuelta de cesarita vamos a investigar qué es lo que podemos encontrar para mostrarles a ustedes si conozcan algo de este lugar pues bienvenidos amigos y espero disfruten de este vídeo con ustedes el amigo víctor amigos comenzamos un nuevo vídeo vamos a investigar lo que es la cueva esa que está tapada está en esta enorme piedra que está aquí igual les había pasado un vídeo de esta piedra un monolito donde se miran muchos rostros y pues ya viendo aquí le dimos una investigada y pues decidí venir para mostrarles cómo está el asunto aquí hoy me traje mi aparato de detectar el bank is 540 vamos a dar una pasadita y vamos a investigar algunas otras cosillas más por ahí y a contarles unas historias de este lugar la verdad interesante amigos un lugar aquí cerca está un pueblito de los primeritos que se conquistaron aquí se dice que se fue conquistado el 16 de febrero de 1531 hay una hacienda muy importante en este lugar pero también la vida ha habido perdón muchos sucesos extraños entonces decidí venir a buscar la historia vamos a ver qué se pudiera hacer y qué es lo que vamos a encontrar pues vean esta es la famosa cueva tapada la otra vez venimos con unos compañeros y pues vimos que se había había varias trampas estuvimos investigando y pues si están las marcas aquí muy bien hechas aquí está el corazón bien este es un corazón que está hecho de aquí se sacaron las piedras para que se viera ese corazón y aquí en este corazón también no sé si lo logren ver así ese también está formado tiene aquí sus hindiduras hecho a propósito algunas marcas aquí en la piedra pero estuvimos intentándole pegar a lo que era la puerta y están piedras se empezó a mover entonces pues vean no va a ser un poquito más para acá para que vean el inmenso bloque vean ahí está la cueva y esta piedra se empezó a mover en cuanto empezamos a a querer abrirla pero si se cae esta piedra se cae toda esta entonces la trampa que tiene esta cueva está muy peligrosa igual puede invitar a alguna persona especialista en este asunto y él me va a tener vean como la está deteniendo aquí un capos aquí a la mano va a tener pues también wow vean como la está deteniendo de ahí la piedra es una trampa como me comentaron por ahí muchas personas que si esta piedra fue puesta por dentro que no pues muchísimas cosas muchas cosas encontradas vean que quizás a lo mejor está tapada o es una formación yo también aquí vi esto vean este humo viene de adentro si lo logran ver esta quemadura viene desde adentro entonces pues vean la verdad si es mucho vamos a montar aquí esta guía que me dicen que es muy venenosa no te van a ver hasta donde entra este si ven todo lo que entro entro toda la varita completa entonces pues si hay varias cosillas que si pudiera ser la cueva es un bloque muy pero muy grande yo creo que lo veo imposible de que podamos tronarlo ya entonces creo que buscaremos la otra entrada de esta cueva ya si alguna persona especialista en este jale quisiera venir pues con gusto lo traemos para que revise vean este bloque y pues ahorita me voy a dar a la tarea de buscar alguna otra cueva por ahí ese es serio el monolito que les comentaba vean que enorme esta ese bloque tiene diferentes rostros un rato vamos a subir para arriba para que lo vean y vamos a investigar algunas cuevas que vi acá arriba vean esta voy a darle vuelta por este lado entonces si la veo difícil amigos espero que me ayuden ustedes a resolver esta bronca y pues voy a buscar otras cuevillas por aquí y sirve que les voy a ir contando la historia de lo que pasó aquí en este lugar vamos a ir pues vean que impresionante piedras amigos esta es la que les comentaba si pueden ver ahí como se mira el rostro aquí al frente y esta piedra inmensa que al parecer pues parece como que ya casi se va a caer según se dice aquí en este cerro la vamos a subir ahorita han visto muchas luces dicen que pudieran ser brujas otros que pudiera ser este ovnis objetos no identificados pues la verdad no se que pudiera ser pero vean que tamaño de piedra que monolito ahorita vamos a seguir investigando de que lado pues vamos a darle amigos que falta bien un montón llegamos a esta parte amigos aquí donde esta peñota híjole allá por arriba esta un cuervo un sopilote son sopilotes me ibas siguiendo pero creo que no se la va a hacer al mendigo me voy a cuidar muy bien les comentaba aquí amigos algo sobre un nahual esta historia va sobre los nahuales en este lugar se dice que los huesos que encontraron en esta cueva dicen que es de un nahual no se que pudiera ser vamos a subir arriba a este cerro vamos a investigar vamos a volar al drone para ver si funcionara ahorita y vamos a ver que cosas podemos ver desde arriba que tantas cuevas cuantos peñas que se pueden ver vamos a seguirle pues aquí me topé con este lugar amigos que se me hizo muy extraño hicieron aquí un mamposteo ya hicieron un mamposteo aquí pero yo o sea pensé yo que era una cerca pero que hicieron un mamposteo para que se fuera agregando tierra o le pusieron no se y está como una guarida aquí como si alguien se viera venido aquí a resguardar el agua o anteriormente cuando la gente hacía carbón siempre limpiaba algunos lugares y se para resguardarse del agua del sol o no se aquí está una yucaranda muy grandísima aquí donde está el sol vamos ahorita a investigar con el detector a ver que pudiéramos encontrar chula pues amigos acabamos de llegar lo que es a la cima del cerrito vean allá están los zopilotes los pinches zopilotes me dejaron volar el dron luego se empezaron a balanzar hacia el dron y entonces pues van a faltar esas tomas que están bien fregonas ahí andan locos y de verdad acabo de bajar el dron y no la verdad si me dio miedo de que me dejaron sin mi preciado chichirilo vean que toma tan chingona el agua se mira como verde chingón o sea como azulito y verde aquí en este lugar pues les voy a enseñar una marca por aquí que está de este lado en esta peña que está impresionante amigos es el de que se me bajaba la presión la subida está buenísima pero el sol está que quema vean que impresionante se ve acá arriba es un mirador que al parecer mucha gente viene para arriba para que se ve muchas bolsas tiradas yo pienso que si viene me echar esas bolsitas entonces vamos a pasarles acá una marca que me tocó ver hace algunos años no no sé tanto hace un poquito tiempo bueno más de un año aquí se van se vienen a hacer las fugatas es que y es que este mirador está impresionante es amigo andando acá por aquel el cerro uno dos por uno con muchísimas cosas vean una vista impresionante de este lugar que les comentaba vean ahí al frente en ese lugar a ver que se acomoda esta cosa ahí en ese lugar que se ve aquí o que la canción aquí en ese lugar en ese cerrito ahí está una zona arqueológica y ahí fueron también se han visto algunas cosillas por ahí raras y andamos investigando también eso entonces pues vamos a pasarles la marca esta que que les comentaba muchos dicen bueno Víctor y tú que eres senderista me considero un buscador buscador de muchas cosas tanto como de cuevas como de lugares históricos zonas prehispánicas haciendas de todo pero vean esta marca que está aquí amigos no sé este por qué la harían o cuál sería el motivo vean es como una V y lo acá abajo tiene otra señal y algo así acostado esta no es natural de la piedra amigos esta es una marca que está hecha a propósito no sé por qué motivo pero vean qué impresionante vamos a tratar de desercarles nomás que podamos lo que sea ya que es peñas para que vean qué impresionante se ve desde aquí chulada amigos si está peligroso si fue vuelta que no hay abajo pues si van a ver por ahí toda la secuencia de de lo que son estas peñas si está algo peligroso aquí se han caído aires piedras por ahí vuelta que andaba abajo me tocó ver vean ya me están temblando las patitas compa como les digo pues si aquí abajo si está algo alto vean ya que en estos lugares pues ya han dado varias veces y el único marcador que vi fue este que está atrás vean que chulada amigos quizás a lo mejor lo pudimos encontrar esa cueva que se mirara desde abajo ya le di le di buenas pasadas por ahí y aquí está hasta la mojadera solo una sombra pero está otra otra cueva que les voy a mostrar aquí abajo es es un lugar para si puedo dejar porque la neta ese cerrito parece que está chiquito pero no hombre jale lo vieran parece que son puros pasadizos neta y ahí está que chulada puras peñitas ahí así se lo metan aquí el aparato vean aquí está un no sé cómo se me llaman este bujadito donde molían nuestros antepasados sus sus granos si esta es una zona donde hubo muchos asentamientos amigos no sé si les he platicado por ahí que en este lugar uno de los lugares más grandes lo que es en esta zona terminando terminando la zona purépecha de acá de michoacán se dice que en este lugar había más de tres mil indígenas preparados para luchar imagínense más de tres mil cuantos eran niños ancianos y mujeres muchísimos pues vamos a seguir por abajo amigos ya aquí les enseñé cómo está este lugar espero les guste esta vista impresionante de de esta zona estamos en degollado ya amigos no estamos en Ayutlán ya esto ya es degollado estas zonas donde andamos ahorita este de repente sacaron muchas zonas aquí de Ayutlán pero estamos empezándonos a a salir por otros lados a sacarles nuevas nuevas aventuras aquí con el Vítor a los bien amigos déjenme voy a bajar para abajo para mostrarles ahorita la siguiente cueva y pues a ver si pudiéramos aventar ahí la hebra allá a sacar un pescadito vamos a ver para ver si hay tiempo para hacer también eso pues amigos aquí nos encontramos otra otra estructura en piedra está impresionante aquí también como que se vieron unas cuevillas todavía creo que se vio una cueva pero está pequeña pero vean esta piedra que está aquí no manches parece que está cayendo voy a tratar de subir allí aquí frente de mí para para que la vean se va a caer esta piedra impresionante amigos como se ve está el hueco de medias vean vean que aventura que aventura las que se avienta el Víctor chula no se muevan mucho porque después se cae la piedra vean aquí está una cueva pero parece que es a la idea que luego se mira la claridad está pequeña pero no sé aquí abajo está la cueva que les comentaba amigos esa de que está tapada y pues vean esta piedra ya está por caerse y no le muevo tanto porque ni el árbol tan fuerte porque en la menos se los cae encima chula les comentaba esto aquí de este pueblo amigos este oye que chingón está aquí que mucha gente ha visto ese ese animal le dicen dicen que el pájaro grandote pero en realidad yo les he sacado a conclusión y es un agual ese animal lo han visto en tres pueblos aquí cerca claro que la gente que está adentro de lo que es el pueblo pues si que no sube al cerro pues ellos no van a ver nada casi pero la verdad de las personas como yo que andamos en el cerro y y gente que anteriormente venía a hacer lo que es la leña y en un pueblo si dicen así comentan que en una escuela o una secundaria lo llevaron a ver varias veces dicen que tiene una altura como de poquito más de dos metros y medio grandísimo el animal pero se para como una persona entonces toda la gente ha sacado la conclusión de que de que es un pájaro que es un pájaro que se pasa arriba de un árbol hay un lugar que se le llama la malobra ahí ha sacado algunos videos en la noche y la verdad se siente bien tenebrosa y nos han pasado varias cosas este no sé si por ahí se caigan las cosas o pero si le busca uno es como les decía algunas veces después de lo racional empieza lo paranormal amigos entonces pues en realidad no sabemos este hasta lo que no investigue la gente pues pero algunos amigos han venido aquí abajo aquí abajo ahí está una zona de camping y le tocó ver a un animal de esos un agual decían que un agual porque se paraba con una persona y volaba volaba porque no no se transportaba así que digas tú desaparecía aparecía ya no no volaba entonces hemos sacado la conclusión que los huesos que había sacado la persona en esa cueva que les comento que esa persona ya murió vamos a ir caminando y les voy platicando este pues a que se fue con el secreto pero por ahí un hijo de él me platicó que cuando él estaba chico se metieron en esa cueva él y su papá y dice que los huesos estaban muy grandes entonces pues la verdad sacamos la conclusión de que esa cueva tapada en esos lugares pudiera ser de un agual un agual que murió y ahorita está su sucesor hemos andado en esos lugares buscando indicios de esa esa tal como se le podrá decir persona a ver si pudiéramos dar con él un día no saliera pero acá está carajo no está carijo va para abajo no que no caían déjenme recupero amigos ahorita seguimos con el con el video miren la playera como se rompió chua guau y está aquí en esta piedra ahorita déjenme reincorporo y sigamos el video amigos sale amigos después de reincorporarnos de esa caída hijo de la cara casi un buen guamazo llegamos a esta cueva vamos a ver qué hay al parecer aquí vean hijo de la impresionante esta se mira desde abajo aquí al parecer alguien venía se sentaba y vean hay refrescos hay una silla creo que alguien ya vino aquí a a dar la vuelta no sale con cuidado que no se vaya a venir algún animal vean impresionar estas peñas cada cosa que tienen todas estas peñas están huecas y hacen formaciones hacen cuevas vean vean este árbol como se ha incrustado entre entre las peñas este árbol puede que sea el que que tome estas peñas ya cuando vaya creciendo las raíces vean yo quise llegar por arriba por este lado donde está esta cueva pero hombre si vieran qué difícil está para caminar y son un montón de peñas vean lo voy a dar con cuidado porque pudiera estar una grita abajo yo quería asomarme por aquel hueco que se veía arriba vean bueno está grandísima esta cueva altísima más bien profunda muy poco pero altísima fácil 3, 6, 9, 12 metros pero allá arriba vean allá arriba está un hoyo y yo quería asomarme por allá por arriba pero anduve buscando y buscando y pues no no pude no pude dar con ello vean impresionante como se ve como se ve como se ve chula ahí está la pesa de la pólvora pues amigos esta aventura pues todo lo que empieza termina y esta aventura aquí termino amigos la cueva la famosa cueva que estuvimos pasándoles resultó hacer lo que dijo una persona muy pero muy recta en esto de los de las cuevas y de y de saber si son o no son pues y dijo que era un reclamo y exactamente vino y vio y revisamos y pues si es un reclamo amigos no es una cueva solamente es como una figuración un engaño para que se dejen llevar por esa cueva y no sigamos buscando la la otra cueva la la principal la principal cueva entonces pues si ahí estuvimos dándole entonces ya les mostré aún así tiene unas trampas muy peligrosas entonces pues no quisimos ya moverle más porque realmente pues si son unas peñas que muy grandes que si si nos caen encima cuando la contamos la otra vez que vine aquí amigos hay unas molitas de este fruto vean este fruto es silvestre vean ya ahorita ya la flor ya se ya se hizo esa bolita lamentada pasiflora silvestre ahí están las bolitas nada pues amigos si les gustó este video pues espero se suscriban y le den like y vean pues todos los videos que estoy sacando vamos a empezar así ya pegarle un poquito más nos metimos bien de lleno en en otras cosas entonces pues dejé un poquito bajar lo que es el la las publicaciones en youtube pero ahí estamos al 100 espero les guste y no dejen de ver mis publicaciones ya que quieren entrar pues a tiktok a instagram y a lo que es facebook pues ahí estamos al orden facebook tengo ahorita estoy metiéndole mucho mucho contenido y pues saben que a youtube se le tiene que meter contenido un poquito más de calidad un poquito más de tiempo entonces eso es lo que me hace falta meterle más tiempo ya saben ahí con ustedes el video no olviden suscribirse y ahí estamos y